No tuvo que pasar mucho tiempo para que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, reapareciera en el ojo público después de que concluyera su mandato. Enrique Peña Nieto reaccionó a una publicación de uno de sus amigos, el comunicador Chumel Torres, quien se ha declarado públicamente como antiobradorista. El expresidente y Chumel se hicieron amigos cuando realizaron un video muy cómico en el que Peña se despedía de la presidencia. Chumel Torres compartió varias fotografías a través de su cuenta de Instagram celebrando los momentos más importantes de su programa El Pulso de la República, el cual se transmite por YouTube, y está cumpliendo un año más de vida. Me has cambiado la vida como nada antes, gracias por darme tanto y pedirme no más que sea bien honesto contigo. Feliz cumpleaños Pulso de la República. Las imágenes causaron gran emoción entre los seguidores de Chumel Torres, entre ellos, el mismísimo expresidente Enrique Peña Nieto, quien le comentó un emoji de fuego y un pastel, dejando claro que existe una buena relación entre ellos. Parece que Peña Nieto se encuentra muy tranquilo tras haber dejado la presidencia de México, pues ahora ya no carga con esa responsabilidad tan grande que, a decir de muchos, era demasiado para el exmandatario. ¿Qué opinas de su reaparición? Con información del Instagram de Chumel Torres y Hola. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!